¿Qué dicen? Oye Martina mi amor Amelia Díaz y Victoria Ay amor, ya me voy de tu vida Corazón, ya me voy para siempre Y me voy como el loco que mira Que sufre pero nunca olvida El tema que lleva en su mente Ay, yo adoré todo porque te amaba Y luché por tenderte a mi lado Ay, pero tú sacaste de mi alma El amor que yo te guardaba Solo por estar robotado Ay, porque tanto como te adoraba Me das el mal pago de la vida Y si yo de tu amor no quiero nada Y hoy solo tiendo el alma herida ¡Vamos Sánchez! ¡Vamos Sánchez! ¿Qué puedo decir de ti? Decir de ti, amor de mi vida ¿Qué puedo decir de ti? Al encontrarnos en un mañana Ay, Lucho, aquí está mi ley Ay, que yo me quedé Solito en la vida Y solo el dolor De mi alma causaba Ayer que un día lloré Solo en la escanotina Y trago de rojo Por ti me tomé Que viva Farid Ortiz Carajo ¡Ay, ya! Para Freddy Meléndez Y Dimfa Con cariño, Francio Oye Oye Oye, Rafa, un abrazo Y mirar los brinches Ay, yo sufrí Mucho porque te amaba Y que yo Muy pronto me iría Pero Dios Trajo pasas mi alma Buscándome un juego mañana Y ella quizás no volvería Ay, la ciudad De tu hiela contumbre Hoy la distancia Es la que no se para Y ese amor Ese que un día no estuve Se fue con él en la joven Poco a poco apago la llama Ay, porque Tanto como te adoraba Me das Y el mal pago de la vida Y si hoy Con tu amor no quiero nada Y yo Solo tengo el alma herida ¡Vaya, Doris, Murcia! ¡Cómo los quiero! ¡Cómo los quiero! ¡Del toro pa' allá! ¡Vaya! ¿Qué puedo decir de ti? ¿Qué puedo decir de mi amor? ¿Qué puedo decir de mi vida? ¿Qué puedo decir de ti? Al encontrarlo se engoñada ¡Ay! ¡Vaya, Farisito! Y el gozo Y el hermano ¡Ay! Y yo me quedé Solito en la vida Y solo el dolor Esto no me luce Luce más hacerle un homenaje Este maestro en vida A todas las personas Que estamos presentes Así que Todos nos sabemos esta canción Así que vamos a cantar Y yo me quedé Y solo el dolor Y que un día lloré Y un trago de ron Yo quiero que Rafael de Jesús Mi hermano Ven y canta este coro conmigo Rafa Disculpa yo No diga eso A Luis Ángel Venga familia Ahí está Hasta Luis Ángel No lo vi por ahí Alucho Aluchao Y dice que Ay que puedo decir de ti Decir de ti Amor de mi vida Que puedo decir de ti Al encontrarnos en un mañana Que yo me quedé Solito en la vida Y un trago de ron Y un trago de ron Por ti me tomaba Y un trago de ron Y un trago de ron Y un trago de ron Yo te lo dije Y repito que Ay que puedo decir de ti Decir de ti Amor de mi vida Y es que puedo decir de ti Al encontrarnos en un mañana Ay que yo me quedé Solito en la vida Y solo el doblor Y mi alma gozaba Ay que yo me quedé Solito en la vida Y un trago de ron Por ti me tomaba Y yo me quedé Solito en la vida Y un trago de ron Por ti me tomaba Viva mi familia Ay amor Ya me voy de tu vida Ay corazón Ya me voy para siempre Y me voy Como el globo que mira Que sufre pero nunca olvida El tema que lleva en su mente Ay yo volvé Solo porque te amaba Y pequé Por tenerte a mi lado Ay pero tú Sacaste de mi alma Buscando un mundo nuevo mañana Solo pa' dejarme botado Ay porque Tanto como te adoraba Me da El mal pago de la vida Si yo Junto a no nos quiero nada Y hoy Solo tengo el arco Bárbaro Bárbaro ¡A lucho! ¡Ey a ir! ¿Qué puedo decir de ti? Decir de ti Amor de mi vida ¿Qué puedo decir de ti? Decir de ti En un mañana Y yo Quedé Solito en la vida Un trago de ron Por ti me tomaba Y yo me quedé Solito en la vida Y un trago de ron Por ti me tomaba Hoy puedo sentirme feliz Cantando adelante ustedes Al lado del maestro Farid Con tres hijos de Diomedes Porque me siento contento Delante de todos ustedes Un aplauso pa' Diomedes Y otro pa' el rey de los pueblos Mis versos no tienen fin Y lo dicen mis honores Cuando veo a Farid Yo le digo una primicia Yo le digo una primicia Mis versos no tienen fin Yo recuerdo a Patricia Cuando veo a Farid Hoy me siento muy feliz En el verso bien sabroso Y ahora le pido a Farid Que no eche un verso a nosotros Y no son mentiras mía Y canta mi mente puede Y así era que yo quería Con los hijos de Diomedes Ay miren que tanta buena Es cosa que a mí me anime Y solamente pudo Milena Reunido en una tarifa Cuando se quiere se puede Recordando a Martín Ay hombre se fue Diomedes Pero no quedó Farid La parranda está tan buena Y todo está muy feliz Un aplauso pa' Farid Y otro pa' Milena Mis versos si tiene escena Y yo canto aquí en mi amaño Ay un beso pa' Milena Porque está cumpliendo años Un beso que yo he cantado Y mis versos si tiene fama Ay nos hemos olvidado Ay de la cumplimentada Se lo digo con respeto Y lo digo en mis cantares Ay compadre que ya sabe Ay que usted es un maestro Ay no son mentiras mía Y aquí le voy a cantar Y así era que yo quería Cantar con perfecta y aquí Cantando con alegría Cantando con alegría Me están notando feliz Que el cielo Dios me desvieja Y en la tierra El maestro Farid Un aplauso Oye que bendición Y llegó Farid 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 Bajito, bajito, bajito Elder El mejor Aquí lo que pasa es que maestro Todos los hijos de mi papá Son fanáticos de usted Entonces Disculpe, disculpe Tabolón ¿Quién? Un aplauso Oye Hélder La botaste Mucha recostada El cuello Mucha baila Si me hacen mandame